Inicia el mes patrio y en Durango, la preservación de nuestros hechos históricos y del medio ambiente son dos prioridades. Así dio inicio el gobernador Jorge Herrera Caldera a temprana hora en la secundaria 67, encabezó la ceremonia de honores a la bandera, entregó reconocimientos a niños distinguidos y de kits de robótica a instituciones de educación secundaria. Posteriormente, se trasladó a una de las áreas del Parque Zaguatova, donde anunció que a partir de esta fecha inicia la construcción del proyecto Magno del Parque Centenario y del Centro Estatal de las Artes. Una obra más de impulsar la ecología, impulsar también la recreación y áreas que nos sirvan para pulmones de la ciudad, pero también es el objetivo que estos pulmones lleguen a ser áreas turísticas. Hoy, este lugar abandonado cambiará radicalmente, aprovechando su riqueza forestal para convertirse en un espacio deportivo, recreativo, cultural y en su mayoría conformado por áreas verdes con una intensiva forestación. Nos agradecemos que se nos haya escuchado, somos un grupo de ciudadanos que somos vecinos usuarios de aquí. Durango es de todos, no le pertenece a nadie y todos los ciudadanos debemos de cuidar los parques porque son el único pulmón que tiene Durango. Unidos crecemos todos. Gobierno del Estado de Durango.